Hola Abraham, bueno pues acabas de tener tu terapia de hipnosis, cuéntame cómo te sientes. Me siento muy bien, me encantó la terapia, me gustó como me fui hacia el pasado y me gustó como me sentía futuro, siento que me siento ya mucho más relajado, más tranquilo y pues sí, más feliz, mejor de lo que, de cómo había llegado pues. Cuando tú llegaste, ¿qué eran los síntomas que traías? ¿Cómo te sentías? Yo tenía mucha ansiedad, bastante ansiedad de lo que sea, me daba ansiedad casi por todo. Si algo le pasaba a mi niño, me daba ansiedad, no quería que fuera algo grave, si algo le pasaba a mi papá también lo mismo, de lo que sea, yo dije, o me pasaba algo a mí y pues sí, nomás estar pensando en cosas o que no quisiera que fueran o que, que no quisiera que pasaran nada pues tal vez. Y ahorita después de que terminamos tu hipnosis, que fue tu hipnosis regresiva, ¿cómo te sientes? Me siento mucho mejor. Sí, respecto a eso que te preocupaba, ¿ahora cómo lo puedes ver? Ahora no es tanto como una preocupación, sino como una aceptación. No, no, no tengo miedo, por así decirlo, pero más bien como que, sí, más como aceptación, sé que cosas van a pasar, sé que, que, a no sé. Perdón. No, está bien, perfecto. Y ahora, ¿cómo ves la vida? ¿Cómo ves tu día a día? Agradecido. Agradecido. Sí, yo ahora me levanto y todos los días le agradezco a Dios por un día más de, de vida, porque es lo único que, le agradezco por ese momento, por ese día, porque no miro así tanto como a futuro, o tanto no agradezco tanto al pasado, pero, al día, al momento que yo me despierto, nomás agradecer que, que volví a despertar, que volví a estar aquí. Muy bien, esta es tu tercera terapia, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿y vistes cambios desde la primera hasta ahorita? Desde la primera hasta, sí, desde la primera casi luego, luego, con la primera terapia me sentí mucho mejor. Mucho mejor. ¿Recomiendas este tipo de terapias, Abraham? Sí, por supuesto, a mucha, a toda la gente que lo quiera hacer, o a la que a usted le gusta recomendar, que la tomara, que sintiera que le, que les podría ayudar, sí la recomiendo. A mí me ayudó bastante. Muchísimas gracias, Abraham.